Nos vamos de vuelta al Senado, te dijimos que es una noche muy intensa, después de la aprobación de la boleta única papel, está Martín Buratti, en este caso trabajando allí con las declaraciones que realiza el senador Ezequiel Atauche, jefe de la bancada de la Libertad Avanza. Lo que puedo decir es que me parece que no quieren que las cosas cambien. ¿Pero qué va a pasar ahora con el fondo tan importante para las universidades, lo que se está debatiendo ahora? Y bueno, ahora empieza el debate, veremos qué pasa en un ratito. Ah, y ¿sabes qué? Tengo la boletita, ¿quieren que les muestre la boletita? Esto es una boleta única para Provincia de Buenos Aires, este es el tamaño. Aquí esto está representado paso 2025, Provincia de Buenos Aires, que es una de las boletas más grandes que habría. Se nota que es una boleta totalmente utilizable, totalmente práctica, así que bueno, nada, está muy contento. La oposición es que se ocultan así candidatos y nombres. No, no pienso que sea eso, va a haber la información de todos los candidatos, va a estar disponible. ¿Este no es el formato que se ha aprobado aquí o sí? Este es un ejemplo. ¿O es el que viene de diputados? No, este es el formato nuevo que se ha aprobado. ¿Y van a hacer algún tipo de capacitación para que la gente pueda entenderlo bien y votar? Por supuesto, es parte del plan. Es parte del plan que se capacite a los fiscales, a la población en general y a todo el que esté implicado en las elecciones. ¿Sorprendió que se elvote el tema de la SIDE hoy? La verdad que en una primera instancia nosotros teníamos entendido que lo íbamos a pasar para la semana que viene, luego hubo una votación en la cual se cambió eso, pero bueno, es parte de la democracia, es el juego que nosotros... ¿Cree que si se aprueba el proyecto de financiamiento universitario, el presidente va a pensar en vetarlo, como hizo con la reforma jubilatoria? El presidente está comprometido con romper el flagelo más importante que tienen los argentinos, que es la inflación, ¿no? Y para eso necesitamos un déficit cero. Sin embargo, esa pregunta la verdad que no te la puedo responder. Esperaré a ver qué decisión toma el presidente, ¿no? Senador, ¿qué esperan para el domingo cuando mi ley venga a presentar el presupuesto 2025? Esperamos un nuevo presupuesto, una nueva forma de presentación del presupuesto en la cual el déficit cero sea la base. Entendemos que el déficit cero es lo que lleva justamente a la reducción de la emisión y a la inflación decreciente, ¿no? Así que estamos muy contentos. Recibir al presidente de la nación en el Congreso para todos es un orgullo y especialmente para mí como miembro de la Libertad Avanza, ¿no? ¿Recibió la invitación, senador? Allí entonces le agradecemos a Martín Buratti que está tomando declaraciones, está haciendo preguntas muy importantes con el senador Ezequiel Atauche. Es el jefe de la bancada de los senadores de la Libertad Avanza. Boleta única, pero los temas que se proyectan también para las próximas horas.